La peli camisa presentándonos a Dot, que es una chica sordomuda que va a la secundaria. Debido a su discapacidad, tiene muy pocos amigos y casi siempre anda sola. Después de la reciente muerte de su papá, la familia de su madrina ha estado cuidando de ella. Su nuermanastra llamada Nina no está acostumbrada a tener una hermana y odia a Dot sin ningún motivo aparente. Las dos asisten a la misma escuela, donde Dot es una marginada social, mientras Nina es una de las chicas populares. Aquí vemos que Nina y su grupo de porristas se burlan de la discapacidad de Dot, sin saber que la consejera de la escuela las estaba viendo. En lugar de llamarles la atención, le pide a Dot que se una a su mesa, pero ella se niega y corre hasta su lugar favorito que es el baño. Allí se sienta segura e irónicamente menos sola que cuando está sola. Aún así su felicidad no dura mucho, porque Nina la encuentra y la saca muy enojada para llevarla a la casa. La madre de Nina de nombre Olivia anima a su hija para hacer que Dot se sienta cómoda, pero a Nina no le parece digna de su atención. Por la noche el padre de Nina de nombre Paul llega a casa y se encuentra Olivia desmayada en la sala de estar. Olivia tiene un problema con la bebida y sufre de depresión, por lo que suele tomar antidepresivos. Entonces Paul la cuida y la lleva a cama y regresa a la mesa para cenar. Aquí nota incomodidad entre las chicas, por lo que para reducir la tensión, sugiere que aprendan el lenguaje de señas, haciendo que Nina se moleste y se vaya. Al día siguiente durante el almuerzo, Nina y sus amigas se reúnen y su amiga Michelle saca a relucir el tema de la virginidad para burlarse de Nina por serlo a los 17 años. Nina puede tener al chico que quiera, pero es algo reservada cuando se trata de citas. Mientras tanto Dot se encuentra en la sala de música vacía y aprovecha la oportunidad para tocar el piano. Ella solía practicar cuando todavía escuchaba, por lo que toca bastante bien incluso ahora. Es allí que uno de los chicos populares llamado Connor la escucha y se enamora instantáneamente de ella. Se pone a mirarla durante un buen rato y se aleja cuando su amigo lo interrumpe. Más tarde Dot se encuentra con Nina en el baño y trata de ocuparse de sus propios asuntos, pero Nina le obliga a usar labial a la fuerza. Justo cuando Dot piensa que este podría ser un momento de unión para ellas, se mira en el espejo y descubre que le puso el labial mal. Esa noche Dot no puede considerar el sueño porque extraña mucho a su papá, así que sale a tomar un poco de aire y se da cuenta de que la puerta de Nina está abierta. Es cuando ha hecho un vistazo que ve que Nina y Paul están juntos. Esto la deja tan perturbada que tiene que correr de regreso a su habitación. Al día siguiente en la cena, Nina les pide permiso para pasar la noche en la casa de Michelle, a lo que Olivia le dice que sí a diferencia de Paul. Sin embargo, cuando Nina frota sus pies en su pierna debajo de la mesa, este se mantiene callado y lo toman como un sí. Paul está enojado con Olivia por contradecirlo siempre y tiene una pequeña discusión antes de que se vaya. Ya cuando Olivia está sola, Dot le entrega una nota preguntándole si puede ir al cine. Paul se ofrece llevarla hasta allí y Dot accede a pesar de que se siente un poco incómoda. Al llegar, la sala de cine está vacía, a excepción de una fila ocupada por Nina y sus amigos. Es allí que Connor ve a dos sola y quiere acercarse, pero los demás chicos lo detienen. Sorprendentemente, Nina se siente algo mal por ella, pero sigue actuando como si no le importara. Dot por su lado se da cuenta cuando se tapa los oídos para ver cómo se siente ser sorda, pero Nina se detiene cuando ella la ve. Más tarde esa noche, Dot se queda pensando en su último encuentro con Nina, cuando de la nada Paul comienza a bajar las gradas y ella se hace la dormida. Este le acaricia el pelo y se llama a sí mismo enfermo, ya que al parecer sí sabe que lo que está haciendo está mal. Incluso confiesa que aceptó a Dot, pensando que su presencia le impediría entrar al cuarto de su hija, pero claramente no funcionó. Luego vemos que Dot está sola en casa, tocando el piano, y sin que ella lo sepa, Nina también llega y la mira desde la puerta. De repente Dot rompe una cuerda y maldice en voz alta, haciendo que Nina se quede en shock porque descubre que en realidad sí puede escuchar todo. Fuimos timados. ¡Timados! Por esto finge que acaba de llegar a casa y la trata como siempre. Al día siguiente durante el almuerzo, Nina se sienta con Dot por primera vez. Le comienza a contar pequeños detalles sobre su tiempo con Paul para ver si provoca alguna reacción, pero Dot permanece en calma. Antes de irse, también le afirma que usará el arma de Michelle para deshacerse de Paul, pero Dot continúa ignorándola, aún temiendo que pueda estar diciendo la verdad. Para dejar de pensar en Nina, va a la sala de música a tocar el piano y se da cuenta de que Connor la mira a través de la puerta. Dot se pone nerviosa y trata de irse, pero Connor la detiene. Entonces le invita a una cita para trabajar juntos en un informe, pero su plan falla cuando ella le muestra su informe ya completo. Esa noche la familia disfruta de una cena juntos, cuando Connor llama a la puerta y sorprende a todos. Le pide a Dot que vaya a la biblioteca para revisar el informe del laboratorio, haciendo que Dot acepte, pero muy molesta. Justo en eso llega Michelle y le entrega una bolsa a Nina, por lo que Dot se asusta ya que Nina le habló sobre un arma. Aún así, Dot y Connor van a un restaurante, donde este le habla sobre el informe y luego le dice lo que siente por ella. Pensando que no puede oírlo, le comparte detalles de cómo quiere hablar de economía y finanzas con ella. De pronto Dot se da cuenta de que una ambulancia se dirige a casa y asuma que Nina hizo algo malo. Rápidamente llega y se siente muy aliviada al ver que no era nada. ¡Ay, qué susto me diste! Después se dirige a la habitación de Nina y escucha que Paul está allí. Nina claramente está harta de él, así que para ayudarla rompe una estatua en la pared. Asustado, Paul se va y Nina se queda llorando, por lo que Dot entra a su cuarto y la abraza. Al día siguiente, Nina se pone a planchar su uniforme de animadora, mientras le promete a Dot que se deshará de Paul esa noche. Dot todavía piensa que Nina no sabe que puede oír, así que finge que no escuchó su plan. Más tarde, Nina y Michelle animan el equipo de baloncesto, del que poco después sacan a Connor porque está jugando muy mal. Después del juego, Connor y Dot van a la piscina y pasan un rato juntos, donde nuevamente Connor comienza a hablar de sus fantasías con ella. De la nada Dot se quita el polo y los dos se ponen a hablar de economía en la piscina. Por otro lado, Olivia comenta que Nina y Connor harían una gran pareja, pero Paul se enfurece y la acusa de hacer que su hija se vista sugerentemente. Luego Olivia se quita la ropa y le invita a tener una charla, pero Connor ya no se siente atraído por ella. Esa noche, Nina regresa a las 12, muy cansada de animar todo el día. Paul le da un bolso como regalo y se insinúa, y notamos que Olivia también está despierta, pero que no hace nada. Nina le pide a Paul que cierre los ojos, ya que pretende atacarlo con la plancha. Es solo segundos de hacerlo, que Dos regresa a casa y los interrumpe. Entonces Nina se detiene y le dice que esté embarazada. Paul está horrorizado, así que acepta calladito cuando Nina le pide mil dólares para que ya no lo tenga. Después Nina va a la habitación de Dot y le confiesa que no fue tan valiente como para hacer algo. A la mañana siguiente es el baile de la escuela, por lo que Nina le presta a Dot un vestido. Mientras se prepara le confiesa que mintió sobre su embarazo, ya que planea tomar el dinero y escapar a otro lugar. Le dice que se abrirá un OnlyFans y ganara mucho dinero, y luego le aplica el labial, pero esta vez sin dejarla como payaso. Ni siquiera tuve que pedírselo. Un rato después, Paul busca a Nina y se encuentra algunos tampones. Ella le dijo que no tuvo el periodo en seis semanas, así que sospecha que todo es una mentira. Cuando la ve, le enseña el tampón y le exige la verdad. Ella trata de inventarse algo, pero Paul sigue sin creer y la comienza a forzar. Olivia nuevamente escucha todo, pero solamente lo ignora. Por otro lado, Dot no soporta el sufrimiento de Nina y toma una cuerda del piano. Entra al cuarto y lo comienza a atacar mientras le grita que dije en paz a Nina. Segundos después, vemos que Paul ya se pasó al otro lado y que Nina queda en shock y comienza a gritarle a Dot. Al mismo tiempo, Olivia llega a la escena y se sorprende más de que Dot pueda hablar que de que su esposo esté en el más allá. Es allí que Michelle toca el timbre para llevarlas al baile de la escuela, haciendo que las chicas se cambien rapidísimo y guardan la evidencia en una mochila. Después de eso, toman la mochila y la llevan a la escuela para que parezca que todo está normal. Allí Dot baila con Connor, pero está demasiado distraída como para prestarle atención. Luego toma la mochila y se esconde en el baño esperando que termine la fiesta. Mientras tanto, Olivia se queda en el cuarto mirando al cuerpo de Paul y se lamenta en no haber sido lo suficientemente valiente como para salvar a su hija de ese monstruo. Volviendo a la escuela, Connor dice el nombre de Dot cuando se va y se sorprende al ver que ella voltea. ¡Ya nos exhibiste! Descubre que Dot puede escucharlo, al igual que todos los sucios secretos que le reveló, y encima le dice que es una psicópata y que violó su privacidad. Dot intenta disculparse, pero sabiendo que no escuchará, prefiere enfocarse en asuntos más importantes. Luego saca a Nina y se la lleva un arroyo cercano donde entierran toda la mochila con la evidencia. Cuando Nina le pregunta a Dot por qué fingió ser sorda, ella le responde que quería ser como su papá, que también era sordomudo. Finalmente las chicas corren a casa y se llevan una gran sorpresa cuando ven que está rodeada de policías mientras Olivia es escoltada con las manos esposadas. Y la peli termina cuando Olivia afirma que se deshizo de Paul y con unas disculpas a Nina por lo que hizo. La policía obviamente piensa que se refiere al crimen, pero Nina entiende la verdadera razón. Y si llegaron hasta aquí, no olviden darle like, suscribirse y comentar para ayudar a este humilde canal. Y saludos para Gresham, Liz, El Loco, Dani, Martina y Miguel.